...politólogo y además, por supuesto, periodista, ¿ok? De estos señores, dueños del mundo, entre otras cosas, del club, y repito, Vindelberg, que bueno... O del de Roma, que van una vez al año a determinar cuáles son las políticas a seguir en materia mundial, como lo dijo en una oportunidad, parafraseando palabras más, palabras menos, al asesor de George Bush, padre, donde dijo, mientras ustedes se desayunan con la realidad del día de hoy, nosotros la preconcebimos el día de ayer. Entonces, ¿qué significa eso? Que simplemente aquí estamos en la preconcepción programada de lo que ha de venir, igual que en lo que tiene que ver con una visión diferente de automatización del ser humano. Entonces, tú analizas las vertientes que hay, y nosotros vemos que ya 50 años atrás, o 40 años atrás, se estaba estableciendo la estrategia civil, preconcebiendo la verosimilitud como que si fuera verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que esta pandemia lo que ha demostrado es que el ser humano simplemente va a Vicente, donde vaya la gente. Ojo, y el que tenga, porque hay muchos mecanismos y remedios naturales, la posibilidad de erradicar el virus, si no se somete a la normativa imperante, puede ir detenido. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del derecho lineal, es donde termina, la premisa, donde termina tu derecho, comienza el mío. Bueno, entonces, ¿qué sucede allí? Si nosotros vemos la configuración de que la población, desde el punto de vista democrático, establece que nadie debe salir, y que solamente el virus está de fiesta, es desde las 2 y 1 de la tarde, hasta las 4 y 59 de la mañana, perdón, al revés, el virus está de fiesta, desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde. O sea, tú vas al mercado de ejido, al centro de ejido, y ahí no hay ningún tipo de control. Ahí no hay distanciamiento social, hay aglomeración, y por supuesto, no se ve las normas higiénicas necesarias, porque hay hasta vendeores en la calle, que es lo que contraria a este virus, ¿no? Pero, entonces el virus arrecia desde las 2 y 1 de la tarde, hasta las 4 y 59 de la mañana en el caso de Venezuela. Preocupa y llama la atención la cantidad de venezolanos que están llegando al país, deberían, ahí sí, seguir los protocolos internales. Los protocolos internacionales. Aunque aquí lo han dicho los voceros de Corpo Salud, el propio protector del pueblo, Ramón Nieves, entre otros, que hay un control en ese sentido, ahí en SEA, pero me pregunto, y en el interín de las trochas, y en el desplazamiento desde el puerto de Santander, por otros rincones, ¿qué controla ahí? Entonces, ahí vemos que, afortunadamente, Venezuela, por este aislamiento prematuro, ha marcado un pacto. Hubo oportuno. Pues, las cifras han indicado estadísticamente que va muy bien. Y gracias a Dios, en media, solamente un caso. Y le pedimos a Dios que siga así, ya que, un caso que por cierto está recuperado, le pedimos a Dios que siga así, porque de lo contrario, si llega una gran cantidad de personas sin ningún tipo de control, ahí es donde viene la posibilidad de la propagación, claro. Se fue rápida la propagación. Entonces, en términos de ahora. Y hay dos visiones en esta pandemia, hay dos visiones. La visión humanista, donde podemos, a pesar de las críticas, porque lo que a mí me caracteriza es que yo soy objetivo, sé que, posiblemente, algunas visiones extremistas me van a cuestionar por lo que voy a decir. La visión humanista, que es lo que se está siguiendo en Venezuela, donde nos interesa la vida y tenemos que cuidarnos. Y la visión capitalista, Estados Unidos, Israel, Brasil, donde se controla de cierta manera, se le brinda asistencia, y México, que también entra allí, se le deja cierta posibilidad al virus para que ande tranquilo, mute, la población lo reabsorba, supere ese virus como cualquier virus que ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad y se refleje las pérdidas mortales en mera estadística. No te olvides del mundo comercial de Brasil. Ah, definitivamente los intereses que allí priva. Muchos. Que son tantos, bueno. Y se ha criticado duramente a Bolsonaro, que de bolsa no tiene nada, pero... Y como las críticas en democracia son válidas, pues sencillamente ellos son los entes rectores de esgrimir, y no solo esgrimir, sino de limitar de manera consecutiva las políticas públicas que van a predominar. Entonces vemos el caso de Estados Unidos, que imagínate tú la cantidad de muertos que hay, y bueno, se superará, será una estadística más para la historia, y la economía sigue avanzando, porque ahí la prioridad es otra. En el caso de Venezuela también es muy contradictorio. Es decir, la gente está catando de manera voluntaria por el alto nivel de conciencia y por el alto nivel de humanidad, pero vemos que hay gente que, como le dice uno a la gente ya, quédate en casa si vive día a día. Y resulta que no tienen con qué comer, resulta que no tienen gas, porque ese es otro problema gravísimo, Emery, el problema de gas. Había varias empresas... No gas, el flujo eléctrico, el servicio eléctrico... Terrible, hasta 12 horas al día. Yo tengo la enumeración, yo hacía las críticas por Twitter, por Polé y por Polé me bloqueó, porque yo le daba de manera pormenorizada todos los días el balance. Y también el llamado a atención que esos circuitos de prioridad, que supuestamente fueron extendiéndose, bueno, vamos a sincerarlo. No se justifica que entonces, donde hay comercio, en el hospital, según una nota de prensa que leyí, subía hasta el mercado periférico. ¿Y qué tiene que ver el mercado periférico en zona de prioridad? En lo absolutamente nada. Entonces... Nada puede funcionar en el día sin problema alguno. Claro. Porque tiene un horario hasta las 3, 2 de la tarde, más que suficiente. Entonces, eso es lo que llama la atención. 12 horas sin electricidad, la gente está cocinando con sus cocinitas eléctricas, valga la redundancia, y resulta que le altera, porque si le quitan al mediodía o a las horas de la comida, pues la gente lo que tiene que comer es puro pan, los que tienen la posibilidad de comprar pan, porque comprar una bolsa de pan, sobrepasan los 100 mil bolívares, y el común denominador no puede. Entonces, ahí es donde nosotros vemos el problema del gas, el problema del agua en algunos sectores de la ciudad, agua potable, y pues está la gente en un problema de angustia total. Ayer conversaba con un médico y me dice que los problemas psicológicos a raíz de la pandemia ha aumentado considerablemente, y que en el caso de Mérida, por lo menos un 30 o un 40% ya meritan tratamiento psiquiátrico. Imagínate a usted lo delimó a la ciudad. Por cierto, murió una mujer que en materia de investigación, que en materia de ausencia, de ausencia, perdón, una mujer valiosísima, seguro que está allí en el reino de los cielos, yo quiero expresar, aprovechar esta oportunidad, que no lo hice, fuimos amigos del muchacho, que le di a estudiar en Inmaculada, y estudiar en la calle. Una mujer, pero no hay cómo describirla como estudiante investigadora. Oye, yo lo lamento profundamente, esa desaparición de Nancy, repito, de Prestes, Nancy Prestes, de Sardio Galeno, de Sardio. La esposa del doctor Galeno Sardio. Así es que, ella hizo un buen trabajo. Ojalá ese estudio se aproveche, y alguien le dé definitivamente vigencia. Para concluir, un mensaje, porque el tiempo nos barrió. El mensaje a toda la colectividad sencilla, primero tenemos que refugiarnos en Dios, entender que esta situación va a pasar de manera progresiva. Además de eso, como ciudadanos debemos activarnos, tener unión, tener coherencia, y tener un plan de acción, para exigir de manera respetuosa, en el ámbito constitucional, nuestros derechos energéticos, gasolina, gas, electricidad, y por supuesto alimento. El mensaje es, vamos a orar, todo con Dios primero va a pasar, y de esto vamos a salir. Y acatar las medidas de la Oficina Mundial de la Salud. al pie de la letra. Quédate en casa, por repetir un poco, y convertirnos quizás en loro, tan igual como lo que sistemáticamente se dice en televisión, en radio. Ok. Quédate en casa. Pero trata también de mentalizarte, de actuar, de accionar, de leer un buen libro, de compartir con la familia, que pocas veces se hacía, por el factor tiempo, por la dinámica, y por otras cosas que te conocen perfectamente bien. Muchísimas gracias, Jim. Gracias a ti, Alfredo. Gracias por tu presencia. Esperamos poder conversar, a futuro, sobre estos toques. Muchos temas, por supuesto. Usted que es estudioso, y ve ahí, la lectura, que eso es fundamental. A ustedes, gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Como de costumbre, mañana, si Dios no lo permite, estaremos nuevamente con ustedes. Feliz día, feliz tarde, feliz noche para todos. Y les respito, acate esas disposiciones, desde la Organización Mundial de la Salud, y quédense tranquilos. Quédense tranquilos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!